Bueno chicos, pues continuamos con nuestra aventura Y en el capítulo anterior nos habíamos quedado justamente en esta esplanada Intentando, bueno que ya casi se nos estaba haciendo de noche Bueno, que se nos está haciendo de noche, ¿sabes? Intentando buscar lo que vendría siendo una villa Para poder coger cultivos y este tipo de historias, ¿no? Que nos podría venir bastante bien También habíamos conseguido, digamos que lana Para poder hacernos lo que vendría siendo una cama Y poder resistir a la noche en caso de que nos pillase como es el caso Y vamos dejando este tipo de rastros En plan de este tipo de montañitas Para saber por dónde es que hemos venido Y por dónde es que tenemos que volver Así que bueno, de momento, vamos Bueno, se nos está haciendo de noche Voy a dejar otra torre por aquí para saber que hemos girado Aunque, sí, vamos a dejar otra torre por aquí de esta manera Así, para saber que hemos girado Que me estoy haciendo daño cada vez por tres, pero bueno Oye, mira, tenemos más lana por aquí Estoy viendo algo a lo lejos Vale, es un árbol normal y corriente Vale, más lana por aquí Que esto nos va a venir muy bien Además, por decoración y estos temas Así que venga La vamos a coger por aquí Que bueno, voy a dejar estas dos ovejas Porque más adelante seguramente que me harán falta Aparte, si volvemos con sembradíos Lo suyo sería que, bueno Que nos trajésemos algún que otro animal Vale, de momento se está haciendo muy De noche Así que vamos a empezar con la construcción de nuestra casa Que va a ser algo así Más o menos Esto lo quitamos Cerdo fuera, cerdo fuera, cerdo fuera Vale, pues nada Ellos se quieren meter dentro Así que le vamos a dejar que se metan dentro Vale, perfecto Esto aquí así 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 Yo creo que la he hecho muy Muy, 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 muy abierta En plan de Demasiada Perfecto Esto así Vale Me acabo de quedar sin bloque Voy a tener que poner arena Sí Lo estoy viendo Lo veo venir Perfecto Eso así 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 Estamos en mitad De lo que se podría llamar El salvaje oeste ¿Sabes? Y yo aquí con esto así De esta manera Madre mía Tierra Perfecto Lo hacemos de tierra Así De esta manera Así Perfecto Y nos tapamos Así Perfecto Vale Nos tapamos aquí Y ahora pues Sé que no estáis viendo nada Tranquilos No os preocupéis No os preocupéis Porque es que Yo tampoco Pero Nos hemos traído antorchas Que están aquí justamente Y vamos a empezar a dejar cosas No sé dónde lo he dejado Ah, está aquí Vale, perfecto Pues mira Tenemos aquí esto Hemos dejado la mesa de crafteo A ver si no sé por qué Pero bueno Bueno, sí Es que nos hace falta Para crearnos Lo que vendría siendo La cama Así que nada Vamos a crearnos la cama Que muy bien No tengo madera Pero por favor Qué inteligente soy ¿Veis lo que os digo? O sea Es lo que pasa Vale Vamos a Vamos a hacer Lo siguiente Que va a ser Quitar de aquí Vamos a quitar de aquí Bloques Ojo Vale, pues no Le hemos liado Muy pardamente Lo sé Lo sé que le hemos liado Vale, por aquí Ya hay tierra Vamos a picar aquí Cogemos el bloque Ojo que hay un esqueletón Ponemos esto aquí Picamos de aquí Cogemos esto aquí Perfecto ¿Dónde está la tierra tú? Vale, tenemos piedra Por lo menos Ponemos esto aquí Y vamos a picar En última instancia aquí Que sería Lo único que nos hace falta ¿Vale? Y ponemos esto aquí Perfecto Y ahora pues sí que nos podemos crear Lo que vendría siendo la cama Vale, ponemos esto aquí Ya tenemos ya Todo el mundo Tío alrededor Que esto era lo que yo no quería Esto me pasa por Eh... No hacer lo que tengo que hacer a tiempo Y no investigar lo suficiente Así que bueno Nos vamos a dormir Y ahora ya verás Ahora para salir de aquí La que vamos a tener que liar Ahí está Todo el mundo se quema Tenemos un montón de zombies alrededor Todo el mundo se muere Es que esto está petado ahora mismo Mira Si nos asomamos aquí No me quiero asomar mucho Porque sé que en cualquier momento Puede haber cualquier tipo de problema Fíjate Están como... Están como alrededor Y estoy seguro de que también hay arañas Así que bueno Vamos a ir recogiendo esto Tendremos que despejar la zona De momento lo que voy a hacer Va a ser comer ¿Vale? Y aprovechando que estamos así Un poco en el día Eh... Para... Bueno Ya haciendo tiempo y tal Vamos a dejar esto Que se cocine Ponemos un poco de carbón aquí Y tenemos bastante comida Así que vamos a dejar Que se cocine la comida ¿Vale? Y mientras tanto Y mientras tanto Sería menester Salir a limpiar La zona De posibles arañas Y de posibles bichos Vamos a subirnos aquí a la redonda A ver que es lo que hay Porque los creeper Los creeper Si que es cierto Que los creeper Si mal no recuerdo No morían con el día Así que Eh... Teóricamente Muy mal Vale Hemos vuelto por allí Si hemos vuelto por allí Así que nuestro camino Nos lleva directamente Hacia allí Vale Pues de momento Oye Primera noche de acampada Bastante bien Yo creo que podemos recoger El timbirichi Ya inmediatamente Vamos a empezar a recogerlo ya Porque después Obviamente Pues nos vamos a quedar Sin madera Y nos vamos a quedar Sin recursos Para poder hacer Lo que nosotros queremos Que fíjate Bueno Nos han dado flechas Que eso está bastante bien Vale Se nos ha acabado El... 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 El hacha Estaba al punto de romperse ya Así que poco más Rompemos también nuestra mesa de crafteo Perfecto Y poco a poco Pues vamos a ir quitando las cosas No me quiero quedar mucho tiempo aquí Por aquello de aprovechar bien Todo lo que sería el día Pero... Oye Más o menos Se va a ir haciendo Lo que se puede Vale Toda esta arena también hay que quitarla Es importante Y diréis ¿Para qué vas a quitar la arena? Pues hombre La arena nos sirve mucho Para lo que habéis visto Que nos ha salvado Pero vamos Inconfundiblemente Ahora tengo que picar más madera De algún que otro árbol De hecho por allí A lo lejos estoy viendo árboles Y... Bueno por aquí no hay mucho Pero bueno Más o menos allá a lo lejos Tenemos árboles Así que bastante bien Perfecto Quitamos esto de aquí Todo nos viene bien O sea Cada material que cogemos Nos va a venir genial Vale Quitamos esto de aquí también Que ahora no sé exactamente Para dónde ir No sé si seguir El camino en plan recto Que bueno Sí Vamos a seguir el camino en plan recto Porque nos va a llevar justamente Hacia donde necesitamos ir Para recolectar árboles Y al mismo tiempo Pues nos puede llevar por allí Que puede estar nuestra Lo que necesitamos Vaya Vamos a recogerlo todo por aquí Perfecto Puede estar nuestra aldea Esperamos a que esto termine Y... Prácticamente pues Nos podríamos ir Perfecto Vale Pues continuamos Vamos a dejar una torre aquí Ya que vamos a recuperar Nuestra inversión en palos Vamos a dejar una de estas aquí Perfecto Y nos vamos Sé que estoy perdiendo mucha vida Que quizás la debería hacer de 3 O sea La debería hacer de 2 O algo así por el estilo Pero... No lo veo No lo veo Vale Ahí hay una Perfecto Vamos a dejar otra aquí De 2 Para que se sepa Bueno Para saber que hemos cruzado por aquí Ya que está en sitio alto ¿Sabes? Porque desde allí pues lo ves ¿Vale? Eh... Se acaba de morir allí Sí Se acaba de morir allí un bicho Perfecto Ponemos un bloque aquí Para saber que hemos cruzado Y mucho cuidado aquí En estos bosques Porque en estos bosques Puede haber creeps O cualquier tipo de cosa Que no nos interesa De momento vamos a recuperar madera Que nos hace falta para nuestro camino Chavales Madre mía Para nuestro camino Sí señor Vale Esto lo ponemos por aquí ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está? Lo que acabamos de pillar Vale Es esto Vale Pues 20 por aquí Que es como madera En plan de esta súper oscurrita Y tal Que puede estar bastante bien Oye Así diferenciamos un poco Aunque no sé No sé Vamos a tener que utilizar De varios tonos Perfecto Esto lo ponemos aquí Volvemos a dar Perfecto Subimos por aquí No creo que hayan ya Algún que otro bicho Puede que haya algún que otro creeper Es muy posible Muy probable Así que Tengo que estarme muy atento De hecho me voy a subir el volumen De los cascos Por si acaso Perfecto Ponemos esto aquí Vale Y ya está Yo creo que con esto Ya podemos continuar prácticamente Vale Vamos a dejar aquí un De esto En la arena vamos a dejar De este color Vale Vamos a dejar la cama por aquí En la arena vamos a dejar De este color Que se ve bastante bien Vamos a hacer una torrecita por aquí Para saber que hemos continuado Por la orilla De esta manera Perfecto Y a ver que es lo que nos encontramos Porque claro De momento Estoy viendo cosas Que no me están gustando mucho Como por ejemplo Mucho árbol Ojo Que tiro las cosas A ver Cogerlo Vale Como mucho árbol por ejemplo Y poco Skeleton Lo acabo de escuchar Y poca Y poca Llanura Vale ¿Dónde está el Skeleton? Le estoy escuchando No sé si vosotros también Pero Le estoy escuchando Vale Eso no es No queremos problemas Con los Skeleton Desde luego Vale Hemos pasado por aquí Por aquí Vale Hemos hecho un zig zag Perfecto Y Continuamos de manera recta Perfecto Vamos a continuar rectamente Y de momento Tú No estoy viendo Prácticamente nada Vale Otra torrecita aquí Que esto de momento Es como un oasis ¿No? Hemos encontrado Como la zona En plan La zona oasis Sí Vale Pues seguimos por la Seguimos por lo que vendría siendo la arena Dejamos uno Porque en definitiva Pues bastante visible Pero yo creo que me voy a volver Sobre mis propios pasos Porque nos podemos tirar andando mucho tiempo Y al final No vamos a conseguir encontrar La aldea Que es lo que realmente necesitamos Así que Vamos a quitar Esto de aquí Y Lo sustituimos por los Por los filetillos Porque Estoy un poco mal De hambre Vale Como veis Oye Este sistema Es bastante No sé Bastante chulo ¿No? Este sistema de encontrarlo Lo único que de noche va a ser muy difícil Pero bueno Sabemos que de noche no deberíamos de ir Vale Ya me he perdido ¿Veis? O sea Es que es difícil Es difícil Hemos venido por aquí De esta manera Así 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 Vale Perfecto Tenemos una vaca aquí Que le vamos a dar matar a el endirendo Perfecto Vaca Tranquila Le vamos a matar No podemos cogerla porque Ojo Mira Tenemos semillitas Vale Más o menos Hemos ido cogiendo cosas Perfecto Y estos dos bloques Pues los puedo tirar Mismamente Vale Pues volvemos por aquí Que era por donde estaba Nuestro checkpoint Ahí está Perfecto Nos vamos Vale Aquí sabemos que hemos hecho un zigzag Vale Justamente por aquí Fijaos eh Que bien Que bien organizado está todo Perfecto Pues nada Continuamos por aquí Nos volvemos otra vez a la esplanada Eh Y yo creo que Vamos a dejar Vamos a subir por aquí A este sitio Porque quiero ver A lo lejos Tío O sea Es verdad que A lo lejos Te enteras De 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 Vaya De De todo lo que hay a tu alrededor Es que fijaos Hemos llegado a un sitio Donde prácticamente Lo que hay es playita Que de hecho Podríamos construir otra casa aquí No estaría prácticamente nada mal En plan así Como si fuese Como una Una especie de desfiladero Pero de momento Chaval Que casi peco Pero de momento Estoy bien Como estoy Voy a subir allá arriba En última instancia Para intentar Ver Donde Estamos Con respeto Ojo tú Y Se me ha olvidado poner Cosas aquí en las colinas Y luego pues Se me va a olvidar De donde he venido Y hacia donde voy Vale De momento Pues por allí se puede ver Vamos a dejar aquí Una torre En plan Super alta y tal Ahí está Perfecto Vale Vamos a hacer así Una de estas En plan de que hemos subido Por aquí Y poco más Para que se vea Bastanta la distancia En caso de que luego Pues querramos volver ¿No? Porque va a ser imprescindible Y luego también Mira Carbón Que esto nos viene genial Para No gastar tanta madera Tío Porque es que de verdad Gastamos mucha madera En casa y tal Gastamos muchísima madera Y eso pues es algo Que honestamente No me gusta Me gustaría recoger semillas Que no sé exactamente De donde se recogen O sea Ahora mismo No tengo ni idea Soy Como que muy noob Sé que hay que ir A las aldeas Y tal Para recoger semillas Y este tipo de cosas Que los aldeanos Pues ya lo tienen Y te evitas Te evitas tú el trabajo Como por ejemplo La patata Y todo este tipo de cosas Pero no sé O sea De verdad que Lo digo en serio Que no sé Ahora mismo Sin una villa Donde puedo conseguir Esos maderes Y claro Por eso es que estamos aquí Buscándolo Que de momento también Me vendría muy bien Conseguir Bueno Tenemos bastante madera Así que no va a pasar nada No va a pasar nada Eso sí Me gustaría conseguir Algo de tierra Para no tener Mira es que tenemos Carbón aquí A mansalva tú Tenemos carbón aquí Pero a mansalva Vamos a subirnos Porque ya se está haciendo de noche Y nos vamos a hacer Nuestro refugio Aprovechando un poco La cosa Sabemos que por ahí Sabemos que por ahí hemos venido Luego solamente es cuestión De seguir el camino Seguir el camino Y poco más Vamos a subir a la cima Del mundo Vale A la cima Para construir aquí Lo que vendría siendo Nuestro refugio Nuestro refugio Puede estar bastante bien Y al mismo tiempo Puedo mirar a la redonda Que es lo que nos precede Y que es lo que tenemos que hacer Vale Esto es El acantilado Que el acantilado Pues no tiene mucho más Por allí Tampoco tenemos mucho más Y Vamos a ver por aquí Que lo que tenemos Es que tampoco Ostras Que casi me caigo Es que a la redonda Tampoco hay mucho más Chicos Honestamente Me estoy decepcionando un poco Porque creía Que podíamos tener Eh Podríamos tener algún Alguna villa cerca Pero estoy viendo Que obviamente no No tenemos ninguna villa cerca Vale Se está haciendo de noche Yo creo que Podríamos Podríamos Es que por aquí Las arañas pueden subir fácilmente ¿No? Si Bueno me voy a quedar a dormir Al intemperie así tal cual Vamos a poner un poco De iluminación por aquí En plan de así Y poco más ¿No? Si Un poco así Quitamos esto de aquí Vale Aquí no se puede poner Pues nada Ponemos un poco de iluminación ahí Y nada Y ya está Y voy a poner la cama aquí mismo O sea encima de esto Para dormir Y poco más Así que bueno Voy a poner esto aquí Así de esta manera Vale Pues no se puede Hay que poner algo así Vea Quitamos esto entonces Ponemos esto así Y ponemos la cama Ahí estamos Y nos vamos a dormir Y esperemos Que no me ataque nadie En la cama Por favor Lo voy a pedir Ah pues bastante bien Perfecto Pues nada Recogemos Recogemos Y prácticamente Pues podemos seguir Con lo que vendría Es una nuestra aventura Esto lo voy a quitar Obviamente Porque no quiero Ningún tipo De invento Lo voy a pedir